Bienvenidos chicos a un nuevo video, el día de hoy vamos a estar jugando Bendy and the Dark Revival Esta nueva versión de Bendy que ha salido, vamos a darle a ver que tal Ok, el estudio Siempre somos libres de elegir De vivir lo que queremos vivir, creo que es lo que dice Ojo, que está pasando Tu pasado vendrá, dice Para devorarte Eh, y si jugamos Minecraft mejor Vale, es una artista que está dibujando a la caricatura de Bendy Ah, ¿ya estoy jugando? Eh Eh, tiempo de un poco de aventura Eh, locate the elevator Ok, localiza el elevador Este es el típico estudio de un artista, ¿no? Así todo oscurito, todo bonito Lleno de papeles, cafecitos Ok, abramos la puerta Eh, es una oficina en realidad esto, eh Bueno, al parecer solamente puede ir a... ¡Coño! Creo que necesito limpiarme el pantalón, eh Ok, abramos Permiso, permiso Está con llave Eres un muñeco de cartón No deberías moverte, se supone, ¿no? No te muevas Te estoy viendo, eh No te muevas, pinche pedazo de cartón Vale, necesito la llave Coño, otra vez ¿Cuántos rayos están? Que caen acá Desapareció, men Yo sabía que iba a desaparecer Eso es algo que siempre pasa en estos pinches juegos de terror, Armando Siempre desaparece algo Vale, ya llegamos al elevador Creo Sí Ok, presiono el botón ¿Esta puerta se puede abrir? Por si acaso me alejo, eh La verdad es que yo ya no confío en nadie Vamos al piso 1 Ok ¡Coyo! Lo siento, querida Estás trabajando tarde esta noche Una linda chica como tú ¿No debería como que andar sola o algo así? ¿Me permites entrar? No sé qué le pregunto ahí Este viejo está más tétrico Por Dios Y encima tiene Cobis Tiene el bicho Brother, yo tengo un... Pinche viejo ¿Qué has hecho, pinche viejo? No te preocupes, mi querida Un pequeño corte del sistema Está pasando bastante estas últimas días ¿Me está pasando bastante estas últimos días? Hermano, yo... El viejo Wilson va a protegerme ¿Tú crees que yo voy a confiar en este anciano? Todo, todo tétrico Lo que menos voy a hacer es confiar en este viejete Ok, debo seguirlo ahora Debo seguirlo y confiar en que este viejo me proteja Pues bueno Mis expectativas de sobrevivir Pues la verdad creo que son bastante bajas Para ser honesto O sea, siendo honesto No espero demasiado Mira, otro... Otro cartel de Bendy Dime, compadre ¿En qué estamos? ¿Cómo se llama? ¿Wilson? No, Wilson no ¿William? ¿William? Este es como tipo un museo al parecer, ¿no? Es como un museo de Bendy y demás Debería haber algo en estos pedestales Y les dice Audrey Dulce Audrey Hazle un favor a este viejo Y ve a buscarlo ¿Ve a buscarlas? O sea, necesito encontrar las cosas Que van en estos exhibidores Pinche viejo inútil Encima ni siquiera puede él mismo ir por las cosas Ok Ah, vale Esto va acá Ok Vale ¿Esto qué es? Vale, una rueda Este es un frasco de tinta Este es una letra... Un... Esto musical Y un... Letrero Dale, vamos a buscar todo ¿Esto será? Sí, este es uno ¡Ay! Pero qué lindo peluche de Bendy Ey, está guapo Está muy bonito Dale, vamos a colocarlo en su pedestal Por acá Ahí está Perfecto Ah, acá Acá debe haber algo ¡A la madre! Oye, pues la tuerca esa No era tan chiquita como parecía, ¿eh? Y el frasco de tinta Vale, todavía está fresco No me mires No me mires feo No me mires feo ¿Eh? Vale, para allá no voy Porque está oscurito Así que me meo Y mejor me voy Ahora, necesito un par de cosas más Que no las he terminado de identificar Ok El disco de vinil Y no sé qué otra cosa me falta A ver Ah, este es el disco de vinil Ah, vale El símbolo de música era el disco de vinil Ok El frasco de tinta Lo colocamos acá Y tengo la tuerca La super tuerca de... 80 centímetros de diámetro Y esto sí no sé qué rayos es ¿Qué es esto? ¿Un libro quizás? Ah, era un libro Ok Es un libro Vale, es un pinche libro Es verdad Es verdad, es un pinche libro Ok, ahora viejito ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos viejito? ¿Me vas a dar un besito? Solo falta hacer una cosa Pull that switch Pull that switch Ok, debo subir esto La palanca Y se fue la luz La ink nos está llamando Mi querida ¿Lo puedes escuchar? Yo te dije No hay que confiar en este viejo Iremos a casa Aléjate Préstame atención Audrey Préstame atención De estas últimas palabras Porque muy pronto Vas a olvidarlo todo Ven, encuéntrame Audrey Encuéntrame y te mostraré tu propósito Te mostraré La verdad Esto no puede ser real Y ahora Nosotros moriremos ¿Qué estás haciendo? Yo les dije Pinche viejo Yo les dije ¿Cómo vas a confiar en ese anciano? ¿Cómo puedes confiar en ese viejo Que tiene toda una pinta De ser un psicópata Asesino en serie De ser El pinche El Jeff Dahmer O sea Es el Jeff Dahmer De los años 80 De los años 50 No sé Terrible Oye, eso era el inicio Y me está gustando Me está gustando bastante Despertamos Embarrados de tinta ¿Qué le está pasando a mis manos? ¿O qué está mal con mis manos? ¿O qué le pasa a mis manos? ¿Qué le pasa a mis manos? Oh, Audrey ¿Qué te pasa? ¿O qué te está pasando? Escape the studio Necesito escapar del estudio Escucho un llanto ¿Soy yo? Ok, unas herramientas ¿Para protegerme quizás? Vale Tengo armas ahora Son armas Supongo ¿O no? No, no son armas Vale, acá vamos a poner Estas cosas Para poder completar Las escaleras ¿Sí? Primer tubito Y segundo tubito Y subimos Sube, sube, sube Vale Atención Atención Niños de la máquina Este es Wilson Su amigo Su protector Por 211 días Por 212 días Algo así ¿A mí? ¿Le está hablando a los niños De que me quiera a mí? A una señorita Dijo ¿Me está buscando el desgraciado? No lo puedo creer Encima de todo lo que me ha hecho Me está buscando Ok Ya me he dado cuenta Que estos cartones Estos tipos letreros De Bendy Los vamos a estar Encontrando por todos lados A cada rato los veo Hay que recoger Siempre como las cositas ¿No? Siempre es bueno Andar recolectando Como esas cositas ¿Qué pasó? ¿Está muerto? ¿What the fuck? ¿Este hombre? ¿Qué pasó? ¿Salga? Pero acabo de ver Alguien pasar por ahí Vale, ahora ya puedo correr ya Se me ha desbloqueado La habilidad de correr chicos Podemos correr ahora Vale, ok, ok Esto es para esconderme Ah, vale Que tengo que trepar en las piedras Bueno, como toda buena Mujer empoderada que somos Vamos a trepar en las... ¡Ah! ¡Coño! ¡Coño! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué pasó? Corre y evade ¡Coño! ¡Coño! Ok, se va Se va Se va Se va Más Pues necesito encontrar algo de comida Ah, mira acá Una latita Venga, una latita Para variar de la marca Bendy No te estoy cazando No te estoy cazando Vengo a ayudarte Dice ¿Qué cosa eres? ¿Qué es este lugar horrible ¿Qué es este lugar horrible? Sí, recuerdo mi primer día acá Sé que da miedo Pero ahora es bastante afortunada Era un piper esa cosa No sé qué es un piper Aléjate del Ink Demon ¿Qué cosa es un Ink Demon? Me pregunta O sea, Bendy Bendy es el Ink Demon Me llaman Alice Soy Audrey Bienvenida al estudio Ese fue el consejo que nos dio No estar estáticos en un solo lugar Andar siempre moviéndonos y demás Wow, ¿qué nos pasó, hermano? Nuestra belleza ¿Dónde quedó nuestra belleza? Éramos una simple caricat... ¿Cómo se dice? Una dibujante de caricaturas, men ¿Cómo es que terminamos en este infierno, hermano? Otro audio más Ok Ah, Door Code ¿Será esto? Ah, acá está El código es 451 451 Vale, 451 Vale, eso era, men Como aparezca un demonio acá Me da un infarto Él lo ve todo Ah, venga Asustar a otro lado, compañero Asustar a otro lado Ah, vale, acá tengo que trepar Por favor No me asusten Gracias Por favor Soy una simple damisela En peligro No me asusten Gracias A ver Vale Creo que algo se está abriendo No sé qué La puerta que cerró ese tío Hace un momento Quizás que se ha abierto Ah, sí, se abrió Ok Vale, necesito una llave seguramente Ah, mira Acá están ¿Esto qué es? ¿Dafu? ¿Qué? ¿Es una mejora? Permanentemente Mejora tu máxima estamina Permanentemente Mejora tu vida máxima Creo que es esto, eh La vida Vale Desbloqueamos esto Vámonos Permiso Venga Permiso, señores Viene una chica Una doncella en peligro Está fuerte Así está la puerta, eh Ok Por favor No me asusten Por favor No me asusten Por favor Por favor Por favor Por favor Atrás Satanás Atrás demonio Atrás Satanás Por favor ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué tienes, bonito? Se rompió la llave Ven No puede ser Ven Necesito encontrar algo Con lo cual pueda romper eso Hola Hola ¿Qué pasa, hermano? ¿Pipe? ¿Qué es eso? ¿Qué es Gentpipe? Pero si ya busqué En todos lados ¡Daios! ¡Déjame! ¿La tubería Gent? ¿Qué rayos es la tubería Gent? ¿Por acá? ¡Ah, esto! No, no ¡Ahí está la Gentpipe ¡Muy too dark in there! Necesitamos Get the lights Working first No, man Solo quería abrir El candado Solo quería abrir El candado Y ahora me mandan Por el Por el El No sé qué Pipe Y ahora la electricidad Solo quería abrir Un pinche candado ¿Cómo es que terminamos En tres misiones diferentes? Es la box La box de fusibles La caja de fusibles ¿Dónde está la caja de fusibles? No lo sé, men Caja de fusibles Caja de fusibles Yo he investigado Todo el lugar Y no he encontrado nada Recién ahora Se les ocurre Mandarme por varias cosas Por supuesto Que soy tonto Caja de fusibles Caja de fusibles Uy ¿Qué? No mames Que está viniendo Justo aquí Agachaditos 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 Cállense Cállense Agachaditos Agachaditos Ya, esta es la box La cosa de electricidad Find a fuse ¿Por qué no puede ser más simple? Find a box No sé qué Find a fuse Find a no sé qué Vale, creo que ya sé Cuál es el camino Voy a tener que Venir acá Y darle vueltas Acá mismo En este propio lobby Voy a tener que Pasearlo Y darle vueltas Ese es el truco Creo Y si no es Pues ya valí que eso Dios mío Ya me morí Dios mío Aléjate viejo Aléjate anciano No, no voy a esconder Ya me mató Ya me mató ¿Cómo me escondo? No me deja en paz Auxilio Ah, pero es malísimo El tío Apuntando Aléjate 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 Ok Eh, igual no baja tanto Vale, ahí es Ahí es Aquí es Aquí es Obviamente Cierra la puerta Cierra la puerta Crabadora Comida No me interesa A ver el audio La verdad Vale Este es el Genpike Supongo Lo siento Lo siento señores Espero que no le moleste Que le quite Este pedacito De Genpike Eso Gracias Vale, ahora sí Con esto ya voy a poder Romper el candado Supongo The dark Poodle Poodles Are calling No sé qué significa eso Tampoco quiero saberlo Para ser honesto No No Ey, ¿qué le pasa? ¿Y a dónde me voy? Ah, ¿que lo maté? ¿Loot? ¿Lo puedo lootear? Ok Hay que ir varios Eh, no, no ¿Qué les pasa? No Estoy, estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Los voy a matar a todos Venga, putos De uno a uno De uno a uno Sale acá Lutear 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 Ahora sí, por fin Toma Veinte años Para romper esta puerta Voy a llorar Es todo un logro Permiso, por favor Quiero pasar Oh Oh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú eres Una de nosotros Ahora El Dark Bad Manda un regalo Un presente Nos han dado un regalo? What the fuck? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?